El hecho de haber vestido la camiseta de León de Huánuco, le da la potestad de compartir con sus compañeros cómo se debe jugar en el Heraclotapia este domingo. Minsunquina, aunque aún no ha sido confirmado por Rivera, nos cuenta las condiciones de ese escenario deportivo. Tranquilo, tener la pelota, yo creo que es lo fundamental. La cancha es muy pesada, muy grande, y aparte el clima también es un poco fastidioso porque a veces la altura más el calor es un poco complicado, pero yo creo que estamos preparados para jugar en cualquier cancha y ganar. ¿La afición es complicada? Sí, exige mucho, yo creo que lo más complicado van a ser ellos que nosotros. Nosotros vamos a ir a proponer nuestro fútbol, que siempre venimos haciendo el primer día que se inició el campeonato, así que traernos los tres puntos va a ser importante para nosotros para seguir en la lucha de campeonato. El volante poeta agrega que cada partido es una historia distinta, y aunque León no viene bien, salvo la goleada de visitante al José Galvez, lo hace un rival de cuidado. Yo creo que el fútbol puede venir bien o mal, yo creo que cada partido a veces es diferente. León venía mal, se fue a Chimbote y ganó 6-2, creo. Así que como te digo, en el fútbol no hay lógica, tenemos que ir mentalizados, no confiarnos. León tiene jugadores importantes como también nosotros, pero ellos están de local, van a tener que proponer, y nosotros tranquilamente, con la cabeza fría, inteligentemente, vamos a salir a buscar lo que realmente queremos, ganar el partido. Gracias.